¿Qué tal mi gente? Aquí les saluda Elias nuevamente y hoy les estaré contando todo lo que se sabe sobre la supuesta tercera temporada de la serie del dragón, así que si les interesa el tema de hoy pues suscríbanse y quédense hasta en el final del vídeo. Sin lugar a dudas una de las series más esperadas es la tercera temporada del dragón, desde hace tiempo se venía rumorando que habrá una tercera temporada de esta serie ya que esta serie sí que tuvo muchísimo éxito pero ya ha pasado mucho tiempo y por qué no ha salido nada de la supuesta tercera temporada del dragón? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? ¿Habrá una tercera temporada o ya no habrá más temporadas? Por cierto si no me siguen en instagram todavía vayan a seguirme ya que ahí siempre hablamos de todo y nos mantenemos más en contacto, así que vayan a seguirme en mi instagram. Entonces volviendo al tema ¿Habrá una tercera temporada del dragón o solo están jugando con nuestro sentimiento? Ya que ya ha pasado más de dos años y siempre dicen lo mismo, que sí habrá una tercera temporada pero no han dado más detalles. Pues les cuento que estuve investigando más sobre esto y les digo que siguen en lo mismo, que sí habrá una tercera temporada pero no se sabe cuándo se estaría estrenando. Así que ya saben que sí habrá una tercera temporada del dragón pero no se sabe todavía para cuándo se estaría estrenando esta serie y si ya se está grabando o no, no se sabe todavía. Pero lo bueno que me dieron la información que ya están trabajando en esta serie. Déjalo en los comentarios ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que valdrá la pena una tercera temporada del dragón? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo vídeos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram como también en Facebook. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo vídeo.